La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero sostuvo este 18 de febrero un encuentro privado con gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional a fin de abordar lo relativo a la Guardia Nacional. El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y asistió también el titular de la Secretaría de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval González. Además, el secretario de Marina Armada de México, Almirante José Rafael Ojeda Durán y el titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Notimex.